Un nuevo amanecer nos acompaña este día en nuestro país, donde la división territorial se ha disminuido a 44 municipios con 262 distritos, así como la asamblea a 60 diputados. Realmente esperamos que el progreso de los grandes municipios pueda expandirse a los más pequeños para que las personas más necesitadas tengan la oportunidad de recibir calles dignas, servicios municipales de limpieza y recolección de basura, barrido de calles, oportunidades de trabajo y de poner un negocio, clínicas comunales cada vez más y mejor equipadas. Ya es tiempo que nuestro país reciba ese trato que se merece, nuestra gente, nuestros jóvenes, que tengan oportunidades y las mujeres dignidad y respeto, más y mejores escuelas, institutos, universidades públicas. Ya es tiempo que nuestro país, así de pequeño, siga los pasos de los grandes asiáticos que buscaron el progreso y el desarrollo, tanto en la industria como en la tecnología, la ciencia, el estudio del cosmos, nuestro ecosistema, el cambio climático, bueno, en fin, tantas cosas que soñamos para nuestro querido y hermoso El Salvador. Si seguimos el camino correcto y destruimos completamente la corrupción del gobierno en esta nueva guerra declarada, sé que sólo así podremos alcanzar el desarrollo de esta gran nación. Que Dios bendiga al Salvador y que a sus gobernantes les dé sabiduría y un gran sentimiento de honradez para que el dinero llegue donde debe llegar finalmente. ¡Gracias!